Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor te envuelve en mis dos, tiene amor sin condición. Vete, sigue y deja a las noventa y nueve y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve en esos, tiene amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando en ti no fui, pagaste el precio. ¿Por qué? Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve en esos, tiene amor sin condición. Me persigue y deja a las noventa y nueve y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve en esos, tiene amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve en esos, tiene amor sin condición. Me persigue y deja a las noventa y nueve y va por mí. No puedo ganarlo ni vencerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve en esos, tiene amor sin condición.